Yo quedo hoy aquí junto a Pedro Pablo, un ex prisionero de conciencia que fue arrestado en esa hora represiva del 2003, un hombre que ha demostrado su valor en la prisión y continúa aquí en el exilio luchando por nuestros hermanos que quedaron en Cuba. También me complace compartir este panel con nuestro hermano Keison, que durante todo este tiempo estuvo al lado del pueblo cubano. Bueno, quiero decirle que nunca antes la oposición interna se sintió tan protegida, tan segura, como cuando estuvo Keison ahí en la oficina de intereses. Yo soy testigo de eso, que en innumerables ocasiones él nos invitaba a su casa, a Cuba, a la recesión. Pues coincidimos, ¿ustedes y yo coincidimos también? No, no. La recesión esta coincidimos muchos opositores dentro de Cuba, ellos los invitaban allí y bueno, teníamos posibilidad de compartir criterios, opiniones y bueno, y conocernos. Entre nosotros mismos los opositores. Y luego llegó esta hora represiva del 18 de marzo del 2003, que esto ha sido lo más negro que era todo el bueno que ocurrió a los opositores dentro de Cuba, porque el gobierno cubano intentó descabezar en toda Cuba, en todas las provincias, lo que era la oposición, que en ese momento ya estaba fortalecida, tanto en el periodismo como en el sindicato, la defensa de los derechos humanos y partidos políticos. Y no es menos cierto cómo hizo su gran gobierno, hizo verdaderamente su daño. Pero estos 75 hombres que fueron a prisión se multiplicaron. Se multiplicaron en hombres y en mujeres. A raíz de ahí es que surge el movimiento Damas de Blanco. Esas mujeres que dignamente retomaron la bandera de sus seres queridos, ya sea esposos, hijos, hermanos, tomaron la bandera y decidieron tomar las calles. Y desde ese entonces, hace 7 años, esas mujeres desfilan por las calles habaneras, desfilan en toda Cuba, porque no solamente en La Habana, en toda la provincia de esa pierna peña, pacíficamente, vestidas de blanco. Y ustedes vieron las imágenes en estos días de represión que hubo contra indefensas mujeres, hombres. De eso está hecho el sistema comunista de los hermanos Castro, de hombres cobardes, hombres sin escrúpulos. No quiero decir la palabra, porque es una mala palabra lo que llevan estos hombres que verdaderamente no merecen ni ser llamados hombres, que se dedican a golpear a mujeres salvajemente, públicamente, sencillamente, por defender los derechos humanos. Y, como decía nuestro hermano Pedro Pablo, hubo y va a haber un antes y un después de la muerte de nuestro hermano Orlando Zampano Tamayo, que fue asesinado de una bolca de hambre, que todo el mundo sabe que lo fue de Moreno. Y nuestro pueblo está tomando conciencia. El mundo entero ha tomado conciencia al respecto. Y vemos la solidaridad internacional que ha habido de todos los países con la causa del pueblo cubano, que hasta ahora nos ignoraban, hasta ahora nos despreciaban. Y, sin embargo, iban a Cuba, muchos de ellos, y se daban la lengua con el gobierno cubano. Se daban abrazos, ignoraban a ese sector de la población que está bien preparado, que son los opositores dentro de Cuba. Nosotros no pedían visitar en la prisión a los que están sufriendo por cuestiones políticas. Y hoy en día vemos que el mundo entero ya nos está apoyando. Nosotros le pedimos a cada uno de ustedes que son estudiantes de aquí, de la universidad. Quizás muchos de ustedes sean hijos de Cuba, muchos de ustedes seguro nacieron aquí. No importa la cantidad que hay en este momento aquí, porque Cristo con 12 hombres, después de 2000 años todavía se habla de Cristo y lo adoramos y lo queremos más. Quiere decir que no importa la cantidad sino la calidad. Y cada uno de ustedes se puede convertir en un portavoz de nosotros. Y decirselo a su amigo, a su amiguito, a su compañero de aula, decirle qué se está haciendo por el pueblo cubano. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Cada uno de ustedes se puede convertir en multiplicarse. Multiplíquense para ayudar a la causa del pueblo cubano. Pero a esos hermanos que están sufriendo dentro de Cuba, que eso verdaderamente es... No hay palabras para decir cuál es el sufrimiento de ese pueblo. Esos videos que ustedes vieron ahí, por si hablaban. Esos videos que fueron dentro de Cuba, muchos antes y muchos después de la primavera negra de Cuba. Vieron a las madres, a los familiares, ahogados en llanto. ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento no ha causado esta dictadura de los hermanos Castro en 51 años? Por eso es que tenemos que unirnos manos. Tenemos que unirnos día a día y cada uno de ustedes ayudarnos para lograr lo que todos queremos, que es la libertad de Cuba. Muchas gracias.